Cerca de 300 elementos de la Policía Federal y Policía Michoacán arribaron temprano en la mañana de este jueves a la zona de Tres Puentes de esta capital para desplegarse colocándose sobre la vía del tren, tanto debajo del puente como a ambos costados, para asegurarla. El numeroso contingente de la Fuerza Pública desconcertó al grupo de docentes de la CENTE que desde un día anterior por la tarde se habían instalado ahí, habiendo colocado casas de campaña y una lona con fogata encendida luego de haber pernoctado esa noche. En el segundo día de su jornada de bloqueos procedieron a colocar llantas y piedras los docentes sobre la vía para evitar el paso del tren en lugar de colocarse ellos sobre esta. Es así que los policías coparon la zona obligando a los miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación a replegarse por debajo del puente del otro lado y procedieron a quitar la lona y a apagar esa fogata. Consultado por este medio en exclusiva, uno de los comandantes de este operativo en que han recuperado la vía del tren informó que no había instrucción alguna de desalojo porque los manifestantes están de manera pacífica. Solo se trata de asegurar la vía del tren y resguardarla, explicó, por lo que los policías se apostaron justo sobre esta. Por su parte, algunos profesores consultados en el plantón anunciaron que ahí permanecerán hasta este viernes en punto de las cuatro de la tarde, hora en que se retirarán, tras haber mantenido esta jornada de demanda en cumplimiento de cumplimiento de la serie de pagos que el gobierno estatal les adeuda, entre otros quincenas atrasadas y bonos. Los cientistas no taparon el paso vehicular y todo transcurrió sin incidentes. Teresa de la Torre, respuesta.